...ambiental muy, muy alto, y quién mejor que los técnicos y técnicas para poder precisar si la exposición es norte, sur, este, oeste, si tiene o no profundidad de suelo suficiente como para representar eso. Yo he visto cosas muy, muy notables como poner enredaderas que pretenden que crezcan metros y metros para tapar a lo mejor 20 metros en 30 centímetros de suelo, o exposiciones de crásulas al sur, o exposiciones de plantas de hojas grandes, o muy demandante media sombra en sombra del oeste. Entonces, por ahí, esto hace falta mucha experiencia y colaboración en esos proyectos, y qué bien ustedes que entiendo han hecho suficiente experiencia en la multiplicación, y lo que pasa en los canteros o los canteros de bajo mantenimiento, como para poder explorar esas alternativas y colaborar en esos procesos. Así que, bueno, aliento mucho eso, y si puedo, sumo algún ejemplo y algún tema. ¿Qué tal, Gustavo? Bueno, gracias. ¿Presento nomás? Bien, vamos a hablar el día de hoy sobre este aspecto tecnológico que ha surgido en los últimos años, sobre todo para ambientes urbanos, donde se justifica, digamos, como decíamos, el costo-beneficio de este tipo de tratamiento para muros, respecto de si son o no sustentables, es decir, que cuando hagamos un muro verde, deberíamos tratar de que justamente, como decíamos en un principio, funcionen bien, y eso significa que tienen que ser, digamos, sustentables, no solo desde el punto de vista, digamos, ambiental, sino también económico, ¿sí? O sea, no podemos estar gastando fortunas en mantener algo, que, bueno, digamos, el beneficio, o gastar muchísima agua en sostener algo que no estaría, digamos, acorde a la situación. Así que, bueno, vamos a mirar un poco esto y vamos a después hacer reflexiones respecto de lo que ocurre en Córdoba, ¿no? Se le llama a esta tecnología muros verdes o paredes vivas, pasaleale la próxima, se utiliza mucho justamente en ambientes urbanos, son espacios de cultivo que son creados nosotros por el hombre, son absolutamente artificiales, sobre todo porque se los trabaja en forma, digamos, perpendicular a la tierra y en sentido de, digamos, de la gravedad, es decir, que el, digamos, el recurso más importante para mantener en ciertas situaciones es el agua, y es lo que deberíamos estar tratando de mantener, digamos, la humedad dentro de lo, dentro de esa trama que estamos trabajando, ¿no? Se usan tanto en ambientes exteriores como en ambientes interiores, en ambientes interiores se trabaja con luces especiales, el éxito de esto justamente reside en el control de todos los parámetros naturales. En la clase pasada hablamos de los techos o de las cubiertas acardinadas, donde todavía teníamos la posibilidad de trabajar sobre un sustrato con situaciones, digamos, normales, por decirles, del movimiento del agua. En este caso estamos trabajando ya con todo en contra, digamos, porque tenemos que tratar de retener humedad en una situación de, de donde la gravedad cae libremente, ¿no? Se trata de crear, tratar de crear ecosistemas que no lleguen a ser totalmente independientes, pero que deban aproximarse mucho a la sustentabilidad. A ver la próxima, Ali. Quien inicia o de alguna manera se destaca en esto, en este tipo de tecnología, es el francés Patrick Blanc, ahí les pongo la bibliografía y la página donde pueden googlearlo, seguramente ustedes ya lo habrán hecho porque esta persona interviene mucho y es muy conocida, tiene muros verdes muy interesantes hechos en Europa. Bueno, él ha investigado mucho en relación a esto y trabaja desde varios aspectos. Él intenta también trabajar con cuestiones de sustentabilidad, trabajando en lo que es la fertilización o la fertilización de estos muros de una forma más natural. Pásalo, Ali. Estas son obras que él ha trabajado en Europa. Si se fijan, no solamente hay, digamos, una reverdización, por decirles, una naturalización de un muro, sino que también existe ahí un diseño determinado, ¿no? Hay manchas de colores, hay plantas que ocupan un espacio distinto de las otras. Es decir, no se trata de hacer, digamos, de poner plantas para que vivan, nada más, sino que también hay una intención de diseño en ese espacio, con algún tipo de dibujo, digamos, o de, sí, justamente, de diseño que hace más interesante el lugar. Es decir, más allá de que cumplan las funciones ambientales que estamos, ahora vamos a nombrar, está el tema también de la cuestión de la estética presentándolos, ¿no? Ahora la próxima. Esto es alguna imagen de Córdoba, seguramente ustedes han visto en Arredo, ahí en el centro de Córdoba. La verdad que este muro yo últimamente no lo he visto, pero durante los años que estuvo, 18, 19, lo habíamos analizado con otros compañeros de ustedes y lo habíamos visto que estaba como en muy buenas condiciones en el centro de Córdoba. Lo que habíamos visto acá es justamente analizar el tema de las orientaciones y ver que no todos los muros tienen el mismo éxito según, como decía el profe Gustavo recién, si están orientadas al oeste de una manera, sobre todo el suroeste, que es tan difícil en Córdoba, al oeste es otra, si tenemos un techo o una galería que los esté, digamos, protegiendo como ocurre bajo puentes o en las estaciones de servicio, que hemos visto muchos de estos. Bueno, son cuestiones ambientales que tendríamos que estar analizando y viendo cuáles son las plantas que funcionan en esos espacios, ¿no? Para aprovechar la experiencia de lo que ya está existiendo. A ver la próxima. Bueno, esto es un muro que está en un interior y como pueden observar hay un diseño determinado, se ven como manchas de colores con determinadas especies, con texturas parecidas y existe una iluminación determinada para poder sostener la vida de esas plantas que si no, no podrían estar en ambientes de ese tipo. En este lugar también hay, por supuesto, circulación de agua, captación y recirculación según el sistema en que se ha hecho el muro. A ver la próxima. Bueno, una pared verde o un muro vivo es la fachada de un edificio que está total o parcialmente cubierta de vegetación en un medio apropiado, fundamental, ustedes lo estaban hablando, cuál es el medio que se va a utilizar con el objetivo de mejorar el hábitat y ahorrar energía. Sí, la idea es llevar los beneficios que tienen los espacios verdes o el verde a un ambiente donde no lo tenemos, ¿no? Primero lo que se piensa a veces es una cuestión estética, normalmente la gente te lo pide como una cuestión estética, no lo piensa tanto como una cuestión ambiental. Entonces ellos, los clientes, piensan en mejorar el aspecto de la fachada. Se pueden adaptar a situaciones difíciles con jardines tradicionales, a veces pasa, como dicen los chicos, el entrar a un edificio o ahora que se usa tanto estos condominios donde los espacios son pequeños, entonces se sumaría bastante verde al conseguir esto. Y bueno, también según la escala tendrán beneficios ambientales, pero bueno, si es a microescala, a nivel de un patio de luz, el patio de una escuela o de una oficina, beneficia a determinada cantidad de personas. Ya cuando hablamos a nivel de ciudad, tendríamos que estar hablando de espacios mucho más grandes, ¿no? Para que esto cumpla una función importante. Pero mínimamente la cuestión, digamos, estética o afectiva, una estética afectiva o psicológica de sentir el verde cerca, se cumple, ¿no? Localmente también benefician las condiciones micro y ambientales, esto que les decía hace un ratito, ¿no? Si, para mí el beneficio es más bien local, a ambientes más chicos. A ver, la próxima. Bueno, ¿cuáles son los beneficios? Lo mismo que cumpliría cualquier espacio verde, ¿no? Ya le habíamos hablado cuando hablamos de las cubiertas verdes. Disminuyen las superficies pavimentadas, si tenemos superficie verde, eso no lo había, producen dióxido de carbono, perdón, producen oxígeno, absorben dióxido de carbono, filtran partículas de polvo, aportan biodiversidad. Según la especie que elijamos, también pueden atraer mucho tipo de vida, sobre todo insectos o algún tipo de picaflor, por ejemplo. Influyen positivamente sobre el ánimo de las personas, para mí eso me parece muy importante. También disminuyen la amplitud térmica diaria, sobre todo de los lugares donde se encuentran construidos, porque obviamente evitan reflejos, y disminuyen las variaciones de humedad relativa también, ¿no? Como cualquier tipo de vegetación que podamos insertar en un lugar. La próxima. Pero bueno, localmente, para los edificios, al igual que los techos y cubiertas verdes, evitan el recalentamiento de los frentes, tienen una vida útil larga, pueden aislar térmicamente, reducen de 3 a 4 grados cuando la temperatura externa es de 25 a 30, es decir, hay un beneficio comprobado, ahorran energía, obviamente, porque ahorran energía en lo cuanto a lo que es el gasto de energía para enfriar o calentar los ambientes, disminuyen el pasaje de sonido desde el exterior, es decir, trabajan como aislantes, tienen efectos psicológicos, y también tienen beneficios impositivos, que esto habría que analizar qué es lo que ocurre en la ciudad de Córdoba, porque bueno, van cambiando mucho las legislaciones y las ordenanzas, pero bueno, existe ordenanza en relación a muros verdes, perdón, a techos verdes, a muros verdes todavía no existe una ordenanza concreta, esto era para la capital federal. Bueno, y por supuesto que aumentan el valor de la propiedad. A ver la próxima, Ale. Bueno, acá les voy a mostrar algún tipo de estructuras que podamos llegar a encontrar, en este caso son estructuras que se trabajan sobre tecnología de hidroponía pura, ¿no? Es decir, se trabaja sin sustrato en este tipo de muro. Esto es una licencia que se trajo desde, creo que desde España, hay empresas en Córdoba que la están utilizando, y en realidad la pregunta que nos hacemos es si este muro es realmente sustentable y si realmente es eficiente. Lo que les estoy mostrando es un muro interior que está dentro del patio del edificio de la tarjeta naranja, que primero tenía un tamaño determinado y después se lo aumentó al doble, porque realmente en un patio donde no pasaba, este es un patio donde el edificio tapaba todo el norte, y uno se sentía como muy encerrado, este muro realmente aportaba, era muy interesante y aporta realmente, digamos desde el punto de vista estético y psicológico, bastante. Pero desde el punto de vista ambiental yo lo encontraba bastante, digamos poco sustentable, por el consumo de agua diaria que lleva, al ser puramente hidropónico y necesitar agua día y noche en ese sentido, fíjense que ahí tenemos como una, abajo hay como una chapa que es la que capta el agua de riego, que en teoría esto se debería reciclar y no está ocurriendo eso, el agua pasaba, digamos, derecho y el consumo de agua en ese lugar, yo no me acuerdo el número, pero me acuerdo que era muchísimo, eran como 5 mil litros diarios que pasaban por este lugar y se terminaban derrochando, ¿no? La idea era pasarlo a una cisterna y esa cisterna volver a utilizar, pero bueno, no estaba ajustado el tema, así que hasta el momento yo a la persona que lo estaba haciendo le dije, ¿por qué no cambias de especie si pones algo que requiera menos cantidad de agua? y la persona me dijo, bueno, lo que pasa es que esto viene patentado, viene así y yo lo tengo que hacer con determinada tecnología y no puedo hacer ningún tipo de variación, porque en este caso como estos muros son hidropónicos, llevan una solución, digamos, química, que mantiene, digamos, de alguna manera nutrida a las plantas y que está ajustada al tipo de planta que se está utilizando. A ver, a ver, a ver, la próxima. Entonces, el funcionamiento de los muros tiene que ver mucho con los factores hídricos de estos, ¿no? Y el pH, la conductividad del agua, los gases que están disueltos, la sanidad, son controlados mediante sistemas de sensores que avisan ante cualquier desequilibrio. Estos muros tienen sensores que son sensores remotos, que quien hace, digamos, el mantenimiento, quien lo ejecutó y después hace el mantenimiento, tienen su teléfono o tienen una computadora que le va avisando con una alarma en el caso de que supongamos ocurrir algún desequilibrio, que es lo que suele ocurrir, en lo que es la acidez, o sea, el manejo del fósforo, por ejemplo, dentro del muro. Y bueno, entonces tienen que ir a, digamos, o a cambiar la solución o a ver qué está ocurriendo en ese lugar. Después, la textura, la porosidad y la profundidad del sustrato, eso es todo manejado artificialmente, ¿no? En este caso era directamente sobre esos paños con prácticamente nada de sustrato, y acá es fundamental el riego y mantener húmedo el sistema, que es donde yo me pregunto hasta qué punto uno puede, digamos, ajustar esto a parámetros de sustentabilidad. Ahora la próxima, Alicia. Bueno, este es el muro, ahí se nota bien, digamos, hay un diseño determinado, las plantas que había ahí eran plantas bastante simples de mantener, pero todas, digamos, dentro del mismo grupo, por ejemplo, no hay plantas del tipo de crasas, había buxus, había convólvulos, no convólvulos, tantas lucías, las tradescantias, después tenemos también esta que le llaman falso, el hecho plumoso, que en realidad son aspárragus, que yo tengo ahí cierta crítica en relación a eso, después la vamos a ver, y algún tipo de herbácea más chiquita, como lamin o algo así, como cubrezuelos. A ver la próxima. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!